Y cuando cayó al suelo, yo dije, pero, oh, dijo, yo me maté a una blanca. Usted sabe que las manos de los negros por acá son blancas y por acá son negras. Próxima edición de atropellar a la colombiana. Sí, exactamente. A ver quién está. Vicente. Ustedes saben que yo no tengo miedo a nadie. Pero si estáis gritando, te saco. Si estáis hablando, dime lo que quieras. Pero no con ese, con el, no así como, pero guleado, pero guleado, pero guleado, no, porque yo creo que me aburres a mí, aburres a la gente, y después estos patudos dicen, oh, dije, pero al postre de la mesa, no me dejaste la mesa, lo que pasa es que yo ya tengo un nivel, pues bueno, vamos a transmitir con este pobre hombre. No entro, ya. Son como dálmatas, no sé si es verdad, no sé si por acá son blancos y la planta de los pies igual. La planta es blanca, la parte que es negra. A ver, próxima misión es atropellar a los angélicos felices, weón, para que dejen de producir contaminación acústica, weón. Si no nos interesa Jehová, weón, si esa wea pasó hace dos mil años, es como que estemos predicando de los dinosaurios, así como, y por los dinosaurios, bendita sea la sangre de los dinosaurios. El dinosaurio mayor te salvará la vida. Eso también es Jesús, un dinosaurio. Hay que ser muy weón. Bloqueado. Chao. La gente que me mueve, si hay sentido, se va a bloquear. Bloqueado. Bloqueado. Yo tengo súper sentido del humor, pero así cuando es como, you should do money, perro culiado hueco, yo no saco al tiro, weón, porque yo no tengo en mis filas, en mis seguidores, gente tan rasquita, básica. Menos un weón que se oculta y que me trata a mí de feo, ustedes podrán ver que de feo, de feo no tengo nada, no sé, bueno, no me interesa. Pero como son tan tontos, entonces son por tontos, weón, ya. La mayor misión es atropellar a los mapuches. Sí, pero a los malos mapuches. No, porque hay viejas mapuches que emprenden. De hecho, les continúe a contar una cosa, que estoy en pareja con una mapuche. Y me voy a casar con ella. Y se van a tener que comer todas sus palabras, para que vean que yo no soy un weón racista. Ahora, ¿para qué me voy a casar con ella? Para que me limpie las patas, para que me haga la cocina, para ahorrarme la empleada doméstica, para todo eso. Parejito. No chujar, si me estoy dejando crecer el pelo. Lo que pasa es que no me crece. Ya. A ver. Killer Beats. Hola, Killer Beats. ¿Se unió? ¿Y quién más bien? Serpiente, Patricio. ¿Se unió? Saludos. Estoy como los influencers. ¿Quién más se unió? A ver. Los saludos para todos. Súper buena onda, súper buena vibra. Yo soy buena persona. Soy un influencer, ¿cachai? Sí, súper bien. Patricio Serpiente, weón. Puta, te echaba de menos, tú uniste, weón. Clás de tu sol. Dos sultanos winners. Recuerdo cuando dijiste, al mayor logro de los mapuches es el merken y nada más. Ja, ja, ja. Sí, es que tengo otro mayor logro. Haber quemado la casa de los luxing, porque me gana el comer pico. Y el otro logro que tienen los mapuches es sacarle la chucha a los pacos, porque también los odio. Paco, culiado. Ojalá que se recallen, weón. Ojalá que se recallen en este gobierno. Porich, ya que me caí tan mal. Bájale los sueldos, esta mierda. Quítale los beneficios. No les disconejo gratis, sus crías, weón. Porque para ahí llevan mujeres de los pacos. Es bien fácil para ir, weón. Porque tienen el jardín infantil metido ahí en el mismo del condominio donde viven. O el condominio con edificios blancos, que están ahí en la reina, weón. Ahí, puta, las weonas los dejan ahí la noche, yo creo. No sé, weón. ¿Para qué tienen un guaguano, weón? Paco, culiado. Concha su madre. Más encima después para hacer paquito. Pues se han fijado que los hijos de los pacos son paquitos. Y tienen niñitas pacas. Pero yo, bueno, yo digo, está bien ser pacos. Ya. Si te gusta decirle, vean, defenderla, vean. Está bien. Pero, ¿cómo es posible que dejé a tu hija ser paca? Usar ese moñito ceboso que se pone. Con esa virtudita en los labios, las pacas, culiado. Porque tienen una vez yo leí la revista a los pacos. No se pueden pintar de cualquier color en los labios. Tienen un número así, 13-1. En la cuestión del ojo, no puede la refugio. No puede hacerse una lema acá. Es así. Después, en las cejas, se adentra y tiene que mirar de una manera. No pueden usar aros. No pueden usar aros. Tienen que usar el moño tirante con un cierto porcentaje de cebo para que se vea brillante. Después se lo tienen que hacer. Y se tienen que poner, por ejemplo, un pinche acá. O sea, hay que hacer un curso para disfrazarse de paca, weón. Para cagarlo, weón. Y valen callán para las pacas. Son unas huevas que están como de secretaria. Yo las he visto. Sirven café así como... ¿Qué voy a decir? Así como... González. Diga, mayor. Chupa del pico. González, chupa del pico. Es que hoy día no tengo tantas ganas. Ya. Castiga. Ah, no. ¿Sabes qué? Voy a reclamar. Reclama, porra, reclama. ¿Y sabés lo que te va a hacer? ¿Sabés lo que te va a hacer? Son súper delincuenta los pacos. ¿Sabés lo que te va a hacer? Te dais ahí de baja. Entonces mandan de baja la paga cuando no quiere chupar el pico. Te dais de baja, weón. Y la weón... Lo tengo que chupar una vez más, sí. Pero está medio de hondo. No importa, weón. Así. Chúbalo, chúbalo, chúbalo. Sí, pero mi marido también es Paco y está aquí a la vuelta. No importa si está, se lo ha chupado mi esposa también. Así son de rascas, Paco. Culeado, los maldigo. Ojalá que en este gobierno, weón, los hagan mierda. Y que les ametrallen todas sus weas de comisarías que valen callampa. Ordinarios, reguleados. Tengo fotos de ustedes, weón, con un perro adentro de la comisaría, weón. Y fumando, fumando, maraqueando. Así como que estuvieran en un pub rotos de mierda. Vayan a la conchisumadre, a con Julio. Y esos weones civiles que andan con los rastros. Si les gusta la ordinaría, weón. ¿Qué es esa de los profesionales que andan con las trencitas de qué? ¿De qué? ¿Con esas trencitas que andan con los paquitos? ¿Con qué andan con esas trencitas, weón? No, porque les apasiona la clandestinidad. Ni como lo hacen los gringos en la FBI. Que sí, los weón. Porque son secos, weón. Van a tomar curso en Estados Unidos, ridículo. No, ni siquiera son capaces de tener su propia escuela de Paco acá, de investigadores. Tuvieron a una mina, weón, ahí en el entretecho. Todos decían que había mal olor. Y le dijeron, no sé, el otro de los chanchos viene de afuera. Y un weón había matado a la mujer. Caso ese de Hansinger. La Hansinger. Estaba convertida en momia ya, weón. Hasta que la encontraron. Se tuvo que ir de lengua el jardinero que la weón no la había matado a él. Y después, weón, lo dejaron libre. Porque no confesó. Sí, porque no hay juicios inteligentes en Chile. Que no confesó, weón, estúpidos, ridículos, asquerosos, pacos, detectives, juezas de la república. Estos son, pero la peor lacra, weón. Son los cafiches del Estado, weón. Y nosotros le pagamos todas sus mierdas a su departamento. Le pagamos el colegio a los hijos. Hasta conchoso madre, weón. Deberíamos hacerle un boicote. No pescarlo nunca más. Que venga un pago de usted que va a buscar en tu casa. Y me mandaría un balazo en la cabeza. El pago culiado, weón. Lo tiré para dentro de sacar la ropa. Decís que entro a asaltarte y punto, weón. ¿Qué pasó con la colombiana que no me quería probar el examen? Me dijo, estuve a punta de reprobarlo. Yo le dije, más te vale que me hayas aprobado. Porque estaba hablando con el potro winner. O si no, esa tremenda raja que tenía tenis. Chicos, de verdad. Le hubiera venido a mandar una mata en la raja, weón. Se bueno hubiera patinado de guata. Así como danzando con el baile, weón. En la cuadanza. Hasta el fondo. Levando una mata en la raja. No le agarró el pelo porque lo tenía muy ceboso la cochina. Weón fea. Tenía pinta de femenaz y lesbiana culiada. Y la tenía trabajando acá en la municipalidad. En vez de le trajo una chilena. Tiene esa cochina. Que se las da de doctora. Me dice, ponga la mano así. Mírame las manos. Mírame las manos. Yo no estoy temblando. Tengo mi pulso perfecto. ¿Y qué importa? Usted no puede manejar así. Pero así, ¿cómo? Le decía yo. Usted tiene Parkinson. Pero ¿cómo tiene Parkinson? Le decía. ¿A dónde tengo Parkinson? Yo no tengo Parkinson. Hasta que le mandé un chachazo en el hocico. En la zorra. Ahí quedó. ¿Firmai? Que estoy perfecto en la vista. O seguimos conversando. ¿Qué te parece? Me dijo, firmo, firmo, firmo. Ridícula. ¿Por qué me faltó? Yo me tenía chato. Después, según ella, que estaba acelerando, apretando mal. Acelerando, apretando mal. Acelerando, apretando mal. Al final me saqué los zapatos. Saqué los zapatos. Y me dice. ¿Usted por qué? ¿Habla tan rápido? ¿Tiene algún problema de nerviosismo? No, le dije. Lo que pasa es que estoy cagado en la cabeza. Si usted sabe que estoy cagado en la cabeza. Es obvio. Pero, finalmente, me dieron mi licencia nueva. Se la muestro esta de ayer. Estoy orgulloso. A ver, a ver, a ver, a ver. Kevin Sosa. ¿Quién más quiere entrar? Kevin Sosa. No, Kevin Sosa. Está puro hueando. Francisco Vargas. A ver. ¿Quién es Francisco Vargas? ¿Quién es Francisco Vargas? Francisco Vargas. ¿Quién? ¿Quién es Francisco? ¿Quién es Francisco? ¿Quién es Francisco? ¿Quién es Francisco? Hola, Francisco. ¿Cómo estás? Yo vivo la otra. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hijo? Bien. Tú vives como en mi sector, parece. Como en Farnesía, la de eso, ¿no? No, esto es Concepción. Me dijo, yo soy vecino de las cobras. Ah, o sea, se parece. Sí. También estoy bien, po, weón. Que el ataque me cae bien. A quién te come, weón, la verdad. Oye, que el ataque me cae bien porque quería insultar a alguien, pero no te voy a insultar a ti. Pero insulta a mi amigo. No, que te voy a insultar. Deja pasearte como weón nomás. Quédate tranquilo. A ver. Ahí está. Sí. Estamos acá tomando una chelita. ¿Una chelita? ¿Y qué es eso? Ah, pero eso... Oh, qué terrible. Eso es muy terrible. Eres milico. Eres milico. Ah, eres hijo de... Eres... 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 Eres parente de Hitler. Paco va el tomando, viejo. Pero tú participás. ¿Y de eso o esa weón la tenís de hecho chelita, weón? Se lo robé a un poco que hubo, tío. Bien hecho. Yo weón los detesto, mira. ¿Y cómo está tu tele? ¿Está grande? Sí. Mira esto. Están dando ahí la... Ah, es como la mía, ven. Espérate. No, si la tiene gigante. Esa es la mía. Sí, sí, ahora me hizo unas caberitas. Me vine para acá. Estoy con un huizcacho. Sí, porque hoy día ya es mierda. Yo trabajo de lunes a martes y medio. Tal como los millonarios. Trabajo todo el lunes. Y la mitad es el martes, ¿cachai? O sea, igual es un esfuerzo terrible. 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 Y lo otro, lo otro que te voy a decir, te... ¿Qué vas a contar, viejo? No sé, pues bueno... ¿Esa polera de qué se trata? Me causa impresión. Esa polera... No, la venden en Zara, en Nueva York. Esa polera la compraste a una fiera artesanal. O una tienda alternativa. Es de un amigo. Es de un amigo. Se la robé. Una vez me la quedé, me la metió para entrenar y me la quedé en la casa. Ah, entrenas ya. Amigo, denúncialo. Oye... Sí. Estás fumando tabaco. Estás fumando para que no denuncien en la... Que estos papanatas, ¿sabes qué? Son tan hueones. Que empiezan a denunciar en la... Como consumen de drogas en vivo. Sí, pues. Mira, yo me acuerdo de ti. Esa... La gente me la mostraste una vez. Y justo se cortó en la... Sí. Vive en San... En... En las Lomas de San Andrés, creo, ¿no? No, no. Ahí vivía las cobras. Vivía. Las cobras y... Pero, ¿tú dónde vives? En Lonco. ¿En Lonco Leche? Ah, ¿eres el dueño de Lonco Leche? Sí, también. También. Me encantó. Ahí está mi sobrino Winner. ¿Estás con tu propósito de Winner? Bueno, a ver. ¿Muensas tú un sobrino? ¿Eres Jay? No. No, estamos tocando. Nosotros somos músicos. Se están tocando, dijo. Escuchen. Claro, nos estamos tocando. Nosotros. Sí. No masturbas, ponen. Hoy tiene un buen estándar de vida. Todo regalado por los padres, sí. Bueno, pero mala cueva, pues, bueno. A los sultanes también le regalaban a Cleopatra. ¿Tú qué dices? Que esa hueá se la ganó por mi espíritu propio, lo que tenía Cleopatra. Obviamente, no, bueno, no movió el culo, pues, weón. Da lo mismo, viejo. Nunca te complejo de lo que te dieron tus padres. Vive de tus padres hasta que tu hijo te mantenga. Ese es mi lema. Vive de tus padres hasta que tu hijo te mantenga. ¿Tú sabes que yo soy descendiente de Aníbal Pinto, directo? No, no. Aníbal Pinto, presidente de la República. Sí. Tengo voucher, tengo voucher. Porque si me queda aquí bien, aquí viene en voucher para cuando uno dice, no, güey. Poucher. Dame el voucher. La jara pide en voucher, sí. Oye, me tengo que ir. Es que me van a huir. Tengo que ir. ¿No tenés que ir a comer? ¿Tenés bajón de hambre, culiado? Ya. Me van a huir. ¿Quién te va a huir después? Oye, no te huir, Andy, porque fumas y marihuana en tu casa, ¿y te van a huir después de qué? A ver, explícanos, porque es medio rara esta huir. Ya me tengo que ir, güey, no te voy a explicar nada, porque me voy a quedar conversando. Ay, me encantó su lección explicar. Menos mal que me dice, escuche, ¿cómo se habla? Me dijo, explicar, güey, me dijo. Ya, listo. Vale, compadre. Ya, nos vemos una grada. Oye, escribe, güey, o escribe por internet, güey. Porque me gusta tener amigos decentes. ¿Vale, compadre? Chao, cuídense. Sí. Ya, anda, de nuevo, güey, o no. Bueno. Hay una persona ahí, que cayó pésimo. Me cargó. Pimpón, culé. Pimpón, culé. Pimpón. No le insultes, ese güey era decente. Tenía sus lucas, compadre. ¿Sí? Hay una pregunta fijada. Franco me dice, hola. Pero eso es como, me dice así como, ya, me voy a contestar a Franco. ¿Hola? Pregúntame a alguna güey, a ver si pregunta fijada. ¿Hola? ¿Hola? No, pues, güeyones. Si soy el potro winner, aprovechenme. Interactúen, preguntenme, métanse, güey. No me tengan miedo, viejo. Si yo soy buena persona. Soy bueno. Y la gente entra, entra. Ah, una solicitud. A ver, vamos a entrar. Espera un poquito, antes de dejarlo entrar. Yo, no estoy ni ahí con gritar. ¿Ya? Y si se van a poner insultar, los voy a dejar. Primero, me importa un pico, me digan que soy viejo. Porque no tengo ni una arruga. Nada. Ya, 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 ya. El número es una edad. Segundo, que me digan que soy deforme, ya, ya, que tengo la frente grande. Puta, prefiero tener la gente, la frente grande a tener frente de, esta como de, de Mapuche, así como Oriental, como el fucking bait. Tercero. Eh, que soy viejo. ¿Qué más pueden decir? Bueno, gordo ya he demostrado que no soy un pelo de gordo. Y, y insulto así como malaya, culada, todo lo que esto me afecta en todo lo que es. Cero, ¿ya? Entonces, ya, lo voy a dejar entrar. Pero, no queden en ridículo. Porque la gente no los va a admirar por insultarme así, rápido. Así, mira, malaya, culada, malaya, culada, malaya, culada, malaya, culada, malaya, culada, malaya, culada, 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 culada. Esa cuestión como que ya no pega. Cuando te quieras cagar a alguien, pregúntale, por ejemplo, ¿a qué te dedica, eh? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Qué hace tu mamá? ¿Qué hace tu mamá? ¿Dónde vives? ¿En qué comuna vives? ¿Por qué no estás trabajando hasta ahora? Yo no estoy trabajando hasta ahora porque estoy cagado en plata. ¿Ya? Pero voy a preguntarle a las personas que entren, cosas así. Pásenlo sentir incómodo. Y a ver si pueden contestar. Vamos. Vamos con Nico. Y vamos con... Vicente. A ver. Entra un poco. Ah, les baja pánico escénico con el potro, ¿verdad? Les da miedo. Si no hago nada. Yo los puedo ayudar. Si me dicen potro. Mi polola me dejó. Y yo los ayudo y les digo. Y mírate al espejo, güey. Por algo tu polola te dejo. ¿Cachai? Si yo valiera gallamba, yo les diría. Cabros, ¿saben qué? Y sería mucho más divertido porque estánme quebrando todas las puras weas. Les diría... ¿Cómo estáis potro? ¿Cómo estáis potro? ¡Haz cañado al gallinero! ¿Qué está alrededor? ¿Cómo estáis potro? Oye, yo estoy bien. Pero por favor, el gallinero... ¿Qué está alrededor? Está gritando mucho. Ah, ¿quién está gritando? Mira la gente, me va a ir yendo. Pero fija. ¿Quién es él? ¿Quién es? Un fija. ¿Qué hace que agarra a las peladas bocas? ¿Pero quién es? Somos de aquí de Coquimbo. ¿Qué es? Soy el potro winner. ¿Quién es potro? Otro caballo. Ya, aquí estamos los dos. Ya, pues, saludenme. Tú me metí. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, hermano? ¿Cómo que hace cagar al pelado Joca, a Guatoñacho, no sé? ¡Pues por te digo! Pero si ya están cagados, ¿cómo los voy a hacer cagar si ya están cagados? Es como que me diría, quema la casa. Y si la casa ya está quemada, ¿cómo la voy a seguir quemando, morado? ¿Qué hace que agarra a las peladas bocas? ¡Oye! ¡Otro! Espero, espero, espero... ¡Hábrate a uno! Espero, ve una. Espero que las copadas que estén ahí no sean... Espero que la comadre... Ah, no sé a tu polola. ¿Es tu polola o tu hermana que eres? ¿Cómo? De nuevo. ¿Cómo, cómo, madre? Espero que la comadre haya estado ahí contigo. No sé, ni tu polola. ¡Amiga, amiga! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Qué parte de arte a vosotros! A ver, pero tradúcenme lo que dijo. Oye, amigo, ¿por qué hablas? A mí que tú me digas que tú eres como de la iglesia, ¿sabes? ¡Ves, bueno! A ver, quiero hablar con la comadre, a ver. Ahora sí. Yo creo que es buena, es a la conde, bueno. ¡Oiga, vosotros, vos, 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 vos. Mira, ahí está la comadre, mira, ahí está la comadre. ¡Ábrele, ábrele, 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 ábrele. No, yo no le quiero hacer nada con el amigo, se ve que como... ¡Cabros, cabros, cabros, cabros! Comieron carbonado hoy día a estos señores, y a todos se les quemó la lengua, y por eso están hablando así, tienen el hocico todo enredado, inflamado. No les... ¡Lo bueno es desencagar, pero yo hay que ir a ver, es pura puñera! Es que a mí me ranqueaban los días, y un pedazo de brillos, por mano. Yo por lo menos tengo algo, mi compañero. Amigo, 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 te digo cómo se dice, se dice así, otro, el camino ranqueado no tiene ningún brillo, pero aquí yo estoy con mi puñalada para hacerlo cagar a ese pobre hueón, punto. Para quitarle el pato. Hablemos un rato, ya, 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 tú de dónde eres, amigo? Este es como un encuentro con el tercer tipo, escúchame, voy a hablar con una marciana. Yo te escucho, habla, con una marciana recién salida de Canadá. Oye, no, porque mira, tengo cara de marciana, ¿me estáis diciendo? Yo quiero saber por qué tienes cara de cuica y voz de flighter. No tengo cara de... Oye, mucha gente me ha dicho eso, porque soy una psicóloga. Es que dice que yo tengo una cara. Mira, te voy a mostrar un amigo, ¿ya? Para que veas qué cara tiene. ¿Qué cara tengo yo? Mira, y te voy a mostrar su enojo aquí. Tienes de cuica y voz de flighter. Y cara de volada. ¿Tienes de cuica y voz de flighter? Pero no, ni una ni los dos. Solo una persona trabajante, laburante, delincuente o enreda, asaltante. ¿Y el amigo qué cara tiene? No, hermano, ¿y qué cara tengo yo? Me dice que tengo cara de... Ya, tú eres del lagón perdido. Pertenece al lagón perdido. El lagón perdido. El lagón perdido. Yo soy... Yo soy... Eres del lagón semi perdido. ¿Qué soy yo, podro? ¿Y qué te habláis siempre? Oye, tira el pérdido que me cayó mal porque... Podro, ¿qué soy yo? ¿Te dijo que eres del lagón? Y me voy a decir que eres del lagón perdido, te dijo... ¿Por qué hora es usted el lagón? ¡Ah, el lagón, podro! Ya, tú... Tú tienes que reproducirte con la mina que tiene el pelo más claro, más rubio. Sí, ¿qué cara tengo yo? Te voy a preguntar, Patu. Cara roto, po, weón. Junior Play, po, weón, era. Era, mira, era, po. Estaban fumando tú. Sí, weón. Anda a cagar, no, weón. Te cortas preguntas, eh. A ver, mi graña, si yo no aguanto nada, lo que pasa es que esto es lo que hay, viejo. Es que esto es como un denominador de las personas que existen en Chile. Eh, y espero que ustedes lo vean, po, weón. Y que comparen, comparen, que yo también me puedo comunicar con ellos. Con gráficos, con gestos, con señas, y ellos están viviendo su propia realidad. Y bien por ellos, porque ellos son más felices que yo. Estaban compartiendo juntos. Yo estoy solo. Y no saben cuánto daría yo. Cuánto daría por estar en esa plaza. Por fumar la tusi y probar a esa rota. Decirles que despierto solo. Como hombre mal gocayapa. Nunca he podido compartir. Nunca he podido compartir. Con esa rota. Con esa rota pelo rubio. Pero están demasiado lejos de la dehesa. Y que sabe en realidad. Y que sabe en realidad. Lo que yo siento en mi corazón. Si quiero ser un roto. Por fin. Por fin. Y adiós. Quiero ser un roto. Pero no puedo. Quería estar con ellos. Yo. ¿Cachai? Y no puedo. Pero no puedo drogarme. Pero soy drogadicto. Lo que quiero hacer. En realidad. Hay alguien que quiere entrar de nuevo. Lo meto o no lo meto. Sí. Vicente. Vicente o Nico. Saludar. 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 Estoy tomando whisky. Solo viendo un programa de extraterrestres. Asesinatos. Discovery Channel. Haití. Comiento cabrita. Miren de Netflix. Miren. ¿Qué le has dicho a mi nana? ¿Dónde están las weas cabritas? No sé. No sé. Todo lo mismo. Y no quieren entrar. Acépte. Por mierda. Si van a mandar weas. Acépte. Por. Acépte. Por. Yusitumare. ¿Dónde está la wea? Dios del universo. ¿Qué dices? Del wea. El wea equipar en prisión. Wea equipar en prisión. Cabro. Entiendan. Yo no quiero destruir al foca. Yo le gozo al foca el otro día. Me mandó una bendición. ¿Es en serio? No quiero destruir al foca. Yo le dije al foca. Díganle. ¿Que por qué no hacíamos un live? Así físicamente los dos en su casa. O en mi casa. Quisiéramos un live juntos. Y no contestan nada. Le gusta andar juntándose con René. Wea. Te con el DJ de boi. Wea. Con el wea. Así como. Con la shonai. Wea. Ni subir. Wea. Es que. Wea. Es que venden juguetes sexuales. Eso sí. Wea. Otro nivel. Wea. Rasca. Hola Dios. Yo soy mi ser. Puto. ¿Cuándo vas a destruir al foca? No. Sí. Ya lo destruí. ¿Cuándo vas a destruir al foca? Con las cobras. Wea. Wea. Sí. Las cobras. Wea. Puta. Me dio mucha lata. A los que voy a distinguir primero son a los mapuche. Y después voy a cerrar la frontera. Me estás llamando. Wea. NC45. No. Pues bueno wey. Voy a estar. Voy a estar llamando. Si sabes que estoy en un live. Pues bueno. No te estoy diciendo como molestar. Te voy a bloquear wea. ¿O nada? No me voy a ir. ¿Ya? Estoy en un live. No me estoy llamando. ¿Qué me estabas preguntando? No. Si yo no tengo que trabajar con el foca. Bueno. Si me da lo mismo. Si no. Y además que tengo que decirlo tan diferente. Lo único que quiero decirle es que se me olvidó. ¿Qué más wea? No. Yo tengo pareja. Yo no como ningún chileno famoso. A nadie. Te estoy uniendo. ¿Y no vení? ¿Qué? Te escucho. Te escucho. Se dice así, mira Hola compadre, ¿qué pasa por otro? Hola por otro, ¿qué pasa por otro? Pero si a él no me importa el otro Pero ¿por qué hablan tan malo? Ya, loco, ¿qué te pasa? Pero ya, pero, oye ¿Por qué no me decís qué onda compadre? ¿Por qué decís qué te pasa? Pero eso es lo que no entiendo Yo quería preguntar cómo estás tú Cómo estás tu gente Cómo está el pelado Fonca Cómo está el ñazo Cómo está el camino acumulado Cómo están los estudios Bueno, yo estoy bien Mi gente, pelado Fonca Cáñazo ¿Cómo te parece eso a ti? ¿Está bien? Oye, por qué en vez de drogarse tanto No se van todos juntos a hacer una partusa y a julear mejor ¿Cómo? Quiero hacer una partusa y julear ¿Por qué no van a hacer una partusa y julear? ¿Qué tal? Se droga, se droga, se droga, se droga ¿Drogas en la noche cuando quieran dormir? No se droguen en el parque cuando quieran dormir Se drogamos para gulear Se drogamos para gulear Se drogamos para gulear Se seguro Van a poder drogar Van a poder gulear súper bien ahí Concho, tu madre de espadilla Bastardo guleado Qué guay está creyendo Qué guay está creyendo Bastardo guleado ¿Ah? ¿Ah? Bien, siete El que no tiene papá es usted Usted no tiene idea que era su papá Así que bastardo es usted Bastardo guleado Bastardo guleado Usted No yo Hijo de la perra Hijo de la balada Chumadera Chumadera Oye Que es mal Ni siquiera todos tenían Abala Todos 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 Pero ¿Por qué Esa vergüenza Se va a estar Oye 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 Prefiero ser Prefiero ser huevo Prefiero ser huevo Escucha Prefiero ser huevo Antes que drogadicto Impotente Porque a los drogadictos No se le parecen No se le parecen Tasing Agire No se le pare prepare Pero se le parecen T harm te